Ya estamos de vuelta aquí en Un Día en el Mall y como les habíamos comentado hace unos minutos, pues Santiago Suárez Nava está siendo denunciado por violencia sexual. Lo que se ha mencionado es que él, el sábado 11 de octubre, pues habría estado con una joven de 24 años de nacionalidad extranjera que le habría hecho ir a su hogar para sacar una botella de tequila y en el camino a su casa, pues habría tenido tocamientos indebidos hacia su persona. Esto obviamente es una denuncia que ella puso al día siguiente, asesorada también, me imagino, por alguien de confianza. Pero Santiago, lo único en lo que se ha pronunciado, porque no ha podido darle declaraciones a otros medios de televisión, pero cuando se comunicaron con él del programa de Telpozo, lo único que ha dicho es que él no puede hablar de eso, que es una denuncia totalmente falsa, pero que ya sus abogados se van a encargar para poder esclarecer toda esta situación. Algo bastante duro y polémico, ¿no? Sí, la verdad que sí. Santiago, no te están acusando de ir a orinar en la calle o de besarte a alguien. Te están haciendo una acusación muy fuerte. Esto es un delito. O sea, lo mínimo que debería de hacer él, creo yo, en lugar de estar limitando los comentarios, es salir a hablar y decir, no solamente, mis abogados van a hablar, mis abogados celestos, y desmentir toda la situación. Me parece muy poco hombre de su parte. O sea, ¿te parece que lo está tomando a la ligera? Definitivamente. Que él cree que es una denuncia simple, pero no, es algo bastante fuerte, ¿no? Y sobre todo, pues que haya brindado este testimonio esta joven de 24 años que no es de nuestro país y que ella haya ido al día siguiente a denunciar este hecho, pues dice bastante también, ¿no? No somos nadie para decir, sí, él es culpable. Esto es una investigación que tiene que seguir su curso. Pero claro, con las reacciones de ciertas personalidades, de repente puedes decir, qué curioso que no salga a aclararlo o que de repente, no sé, de repente la postura que él ha tomado y la de sus abogados es decir, mejor no interfieras con nada, no hables de nada y simplemente todo se resolverá con la justicia. Que también es una forma válida de hacerlo, o sea, tampoco es que sea muy cuestionable, ¿no? Valeria, para mí esto es totalmente grave. Cinco de cada diez mujeres son víctimas de violación sexual. Y en nuestro Perú, en nuestro país, 44 casos se reportan al día. Entonces estamos hablando de algo sumamente grave. Esta es nuestra situación, lamentablemente. Entonces esto no se puede pasar a la ligera. Esto se tiene que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. Claro. De todas maneras. Porque aparentemente no solo habrían sido tocamientos indebidos, sino también habría llegado pues a la violencia sexual y obviamente, según lo que dice el parte policial, es una acusación, o sea, gravísima, ¿no? Imagínate que te acusen de algo así. Yo creo que cualquier persona, sabiendo perfectamente que no lo hizo, sale y se defiende. Pero también no sabemos la posición, como mencionaba antes, que haya podido tomar él con su abogado, con su, no sé, de decir, mejor no hablo nada, me quedo callado. Pero él ha dicho que es falso. Pero mira, Valeria, él tenía fácil, ¿no? Él dice, yo no voy a dar declaraciones porque yo pertenezco a una casa televisora. Pero están las plataformas digitales, están sus redes sociales para que él se pueda defender o pueda aclarar un poco más la situación en la cual se encuentra ahorita. Pero él no ha hecho nada de eso. Él lo único que ha hecho es limitar los comentarios, esconderse, como hacen los cobardes, creo, ¿no? Cuando un cobarde hace algo malo, se esconde, no da la cara. Y él está haciendo prácticamente lo mismo ahorita. Y es una pena porque él es un chico talentoso. Mira, ha estado, es actor, está conduciendo un programa en TV Perú, está haciendo tantas cosas. Y qué pena que se vea envuelto en esta situación tan penosa, tan triste. Y más que se trata de una mujer y también ex extranjera, imagínate, la embajada, todos ya se han metido en esta situación. Sí, bastante grave, acusaciones muy fuertes contra el actor Santiago Suárez Nava. Pero esta investigación continuará. Y como ustedes bien mencionan, él tiene sus plataformas y sus redes sociales para poder pronunciarse. No necesariamente lo tiene que hacer con su canal de televisión o con distintos canales diciendo que está limitado a declarar. Pero ya nos entraremos más adelante qué es lo que sucede, que se haga justicia a quien se tenga que hacer. Pero vamos a despedir a nuestras caseritas. Ellas están regias, divinas. Ya sabes que gracias a Plaza Norte y también a Mall del Sur es donde encuentras todos sus looks. Gracias, chicas, por haber estado con nosotras. Y ahora vamos a cambiar de tema porque mis postres favoritos, y estoy seguro que se van a convertir en los tuyos, llegaron a Plaza Norte. María Almenara abrió sus puertas hace solamente unas semanas y obviamente teníamos que visitarlos. Todos sabemos que un postrecito siempre viene excelente y qué mejor que probarlo de los expertos, porque ellos ya llegaron a Plaza Norte. Y me refiero a María Almenara. Pero ellos nos ubicamos en el segundo nivel aquí en Plaza Norte. Acaban de abrir sus puertas para todos nosotros. Y sobre todo porque María Almenara es una historia de superación increíble. Y no solamente por un tema de trabajo, sino también por la esencia y por lo delicioso de los postres. Sobre todo la torta de chocolate no es solo que sea espectacular, sino que es con lo que ella empezó, ¿verdad? Claro, es nuestro postre de bandera, es uno de los más vendidos que tenemos a nivel de marca. Me encanta la torta de chocolate porque aquí la pueden vender en porciones, entera, de todo. Sí, tenemos tres presentaciones, las porciones, las minis, que son las pequeñitas y las tortas enteras. Y empezó vendiendo esto con su mamá. Y luego pasó ya a vender los almajores, los postrecitos. Así es, comenzamos con la torta de chocolate y fuimos una banda con más postres en realidad. Y yo he escuchado que los almajores los vendía en bicicleta, o sea, que iba hasta que llegó a Lima. Claro, una vez que llegó a Lima ya comenzó a lanzar la marca y bueno, nos hicimos un poco más conocidos por los deliciosos postres que vendemos. Ahora, he escuchado también que la Red Velvet es una que sale muchísimo. Sí, buenísima, es una torta muy fresca porque lleva frutos rojos. Más o menos, ¿cuántos postres encontramos aquí en Tierra? Hay aproximadamente unos 20, 30 postres. Son muchísimos, entre que hay que es tortas enteras, minis, cheesecakes. Hay muchísima variedad. Muchísima variedad y pueden encontrar absolutamente de todo. ¿He escuchado por ahí que también ofrecen desayunos aquí en el local? Sí, por supuesto, tenemos desayunos. Hay café, jugos, látex, variedad, hay sándwiches. Así que ya lo sabes, María Almenar, ubicado en el segundo nivel de Plaza Norte, es el lugar ideal para que puedas no solo disfrutar de un postre deliciosos, sino también de un desayuno espectacular. Porque los vas a encontrar desde 8 soles 90. Así que te esperamos aquí en el segundo nivel de Plaza Norte. Delicioso, ya sabes que tienen muchísimas promociones y aquí en Plaza Norte y Moldel Sur encuentras de todo y además ofertas increíbles con la tarjeta BW, como por ejemplo en Maui & Sons. Ya sabes que ahora en las tardes, en la noche, continúa el frío, porque sí, el Cenami ha mencionado que estas noches, estos días de viento no se van a ir. Así que es importante protegernos, por eso si tú quieres tener muchísima tendencia y protección, ellos nos lo muestran. ¿Quieres las poleras urbanas con casacas que puedas complementar tu look perfectas para irte de viaje, para utilizarlas en tu día a día? Somos en Maui de Plaza Norte y te voy a mostrar este look que te va a fascinar. Arranquemos con esta polera, un tono verde tipo lavado, este efecto que está tan de tendencia, el estampado con tonos naranjas, morados, que le dan ese pop de color que tu look necesita ahora. A mí me encanta la ropa over, ¿sabes? Porque siento que dan comodidad, te dan confort, puedes caminar en tu día a día, ponértelas y llevarlas a todos lados. Ahora, ¿quieres una casaca? Este estilo de lavado, tipo color grafito, entre negro y plomo, se ve impresionante, estilo desgastado. Tiene una textura diferente como de cuadritos, una casaca súper bonita, con cierre, además también tiene capucha. Luego vienen los complementos. Para esas noches de frío o si te vas a ir de viaje, te quieres ir de trekking con tus amigos, lo bueno de esta ropa es que combina para todo. Arranquemos primero con la casaca. Estas casacas anchas que puedes combinar, mira, te lo puedes llevar al lado urbano como lo tenemos ahorita, pero tú te pones esto encima de tu ropa toda nice, elegante y también queda bien. Pero tú no quieres lo negro, quieres pasar tal vez algo de color como el morado, que es un color de tendencia. Mira cómo tenemos una combinación de diferentes tonos de morados y rosados en cuanto a polera y casaca. Necesitas sí o sí unas casacas de estas en tu closet. Dice que acá puedes encontrar el look que tanto estás buscando y lo mejor de todo es que tenemos un 30% de descuento en toda la tienda. Así que tienes que visitar Maui, ubicado en el primer nivel de Plaza Norte, pero también estamos en Mall del Sur. Ya sabes que toda la tendencia y mucho más lo encuentras en Plaza Norte y también en Mall del Sur. Pero escucha bien, porque este domingo a las 7 de la noche, Willax tiene un estreno alucinante. La serie que genera miles de seguidores en todo el mundo llega en estreno absoluto para la televisión peruana. Tres cuerpos, misterio, intrigas y una invasión alienígena. Desde este domingo a las 7 de la noche solo en Willax. Y lo más importante, tenemos la serie completa para que tú puedas descifrar el enigmático código. Imagínense lo que va a ser ese estreno espectacular solamente por la señal de Willax Televisión. Y de esta manera llegamos al final del programa. Ya sabes, ven a visitarnos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche porque tenemos de todo. Y aprovecha las grandes promociones con la tarjeta B doble. ¡Nos vemos!